¡Suscríbete al canal! Emerge esplendorosa a fin de progresar Y una raza sincera de ideología llanera En su seno convive en paz y en equidad Tierra maravillosa con senderos de hermandad Vivará Cundinamarca orgulloso de abrazar A un municipio llanero donde se une llano y cielo En romance fraternal De las alturas Dios bendiciones brinda y da Estrella, sol y luna descienden a contemplar Los desfeos refulgentes de lumea y aguas calientes ¡Qué amores ascenso ya! ¡Qué amores ascenso ya! A fin de progresar Y una raza sincera de ideología llanera En su seno convive en paz y en equidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!